Este cortometraje es diferente a cualquier otro. Wim Wenders lo acaba de dirigir para la exposición de Eduard Hopper en la Fundación Beller de Basilea. El cineasta alemán tuvo la idea de animar los cuadros de Hopper sumergiendo al espectador en los icónicos lienzos y creando microficciones dentro de ellos. El director de París, Texas, es un gran admirador de los paisajes infinitos creados por el pintor estadounidense. Encontró los escenarios, luces y melancolía de sus obras más emblemáticas y los trasladó a imágenes animadas en tres dimensiones. Incluso el mismo se cuela en algunos de estos célebres ambientes. Un sorprendente encuentro entre los dos maestros que podrá verse hasta el próximo 17 de mayo en la ciudad suiza.